Para quienes trabajan en el centro histórico de Guadalajara, los bufetes de comida china son parte del paisaje. Por un promedio de 60 pesos se puede comer desde el tradicional chop sui hasta salchichas asadas, de acuerdo con la Cámara de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados. En la actualidad se tienen identificados poco más de 50 establecimientos, pero únicamente el 5% cuenta con la certificación de salud, lo que de acuerdo con Raúl González Chávez, delegado de la Canaco, es un problema grave. Nosotros también tenemos en ese sentido varios comentarios por parte de agremiados, temas de higiene que afectan los lugares, los locales de al lado, por ejemplo, proliferación de cucarachas, proliferación de ratas. En algunas ocasiones también problemas con drenajes, puesto que algunos restaurantes de este tipo no tienen trampas, las que le llaman graseras, La Secretaría de Salud en Jalisco reconoce que este es un problema que tienen identificado desde hace tiempo, pero que lamentablemente se encuentran con algunos problemas a la hora de tratar de verificar estos lugares. Sin embargo, el secretario del ramo, Jaime Agustín González Álvarez, aseguró que se está trabajando en un operativo para tratar de poner en regla todos los restaurantes de comida del centro de Guadalajara. Tenemos un proyecto bien definido para hacer la regulación sanitaria de este tema en especial, lo que sí no quisiéramos es anunciar qué día va a ser, porque luego hay alertas, cierran los restaurantes y luego no tenemos la oportunidad de verificar. Sí que quede claro que estamos actuando con mano firme y que seguiremos haciéndolo. La Cámara de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados hace un llamado a los propietarios de estos establecimientos a que cumplan con las normas de higiene que se marcan en los reglamentos, aunque para Juan José Tamayo Dávalos, presidente de la agrupación, el problema también pasa por los propios consumidores, quienes pocas veces exigen las medidas de higiene en los establecimientos que visitan. Tenemos que tener mucho cuidado en ver la procedencia de los alimentos, tenemos derecho como comensales a ver las materias primas antes de que sean procesadas y tenemos derecho a ver las condiciones higiénicas de las cocinas, entonces esto es muy importante, que no es un hábito que se nos dé mucho, pero sí empezar a practicar. Zona 3 intentó hablar con los propietarios de estos lugares para conocer su punto de vista sobre las acusaciones, pero se negaron a dar cualquier tipo de comentario, en un intento por observar las cocinas de algunos establecimientos en el papel de comensales. El acceso fue negado bajo el argumento que los lugares no están obligados a mostrarla a los clientes. La decisión final es de quien frecuenta los bufetes de comida china, pero la recomendación de las autoridades es que antes de consumir se debe verificar la limpieza del local, pistos, mesas, baños, para darse una idea de los procesos que siguen en cada restaurante. Investigaciones Especiales Zona 3, Ricardo Franco